La Policía Municipal de Tránsito de Villanueva actualiza la información del tránsito del tráiler volcado en el kilómetro 13.5 para ser exactos en el inicio de la subida de Villalobos. Los agentes de la Policía Municipal de Tránsito nos han actualizado. Tenemos tres grúas trabajando en el lugar. Se ha hecho la coordinación con servicios públicos para poder trasladarse el leto y poderlo depositar donde se está reportando el combustible derramado. Los agentes de la Policía Municipal de Tránsito de Villanueva reportan serias complicaciones de movilidad. En este momento se está desviando toda la carga vehicular hacia Boulevard Sur de San Cristóbal. No hay paso en este momento para las personas que pretenden llegar a este punto. No hay paso, aún no se libera, aún tenemos este tráiler volcado en el lugar. Las grúas están trabajando. Esto también es importante para las personas que residen en Misco, en el Boulevard Sur de San Cristóbal, porque van a recibir mayor circulación de tránsito. Hemos estado observando también alrededor de seis motoristas cayeron en la vía pública por intentar pasar en estos espacios donde lamentablemente se tenía combustible derramado. Uno fue atendido por los bomberos municipales de la ciudad capital, no ameritó trasladado a un centro asistencial, y otros por sus propios medios se retiraron del lugar, pero la desobediencia a las señales ha hecho que varios motoristas derrapen en el combustible derramado por intentar pasar en pequeños espacios donde se da este hecho de tránsito. En este momento está restringido el paso.